En las noticias, autoridades de gobierno y el Club Boca Juniors de Argentina firmaron una carta de compromiso para fortalecer el desarrollo del deporte en el país a través del plan Toda una Vida, con el fin de erradicar el consumo de drogas en niñas, niños y jóvenes. En la urbanización San Francisco de Huarcai, al sur de Quito, donde el gobierno ha entregado viviendas gratuitas a personas con discapacidad, el vicepresidente Otto Sonnenhossner y el presidente del Club Boca Juniors de Argentina, Daniel Anchelezi, firmaron una carta de compromiso para implementar proyectos sociales en Ecuador. Para poder nosotros también incorporar metodologías que Boca Social viene aplicando ya en Argentina y en otros países, poderlas aplicar en nuestras comunidades y en todas las actividades de fútbol, en este caso en el país. Se tratan de proyectos sociales que abarcan a los jóvenes a través del deporte o de las viviendas. A través del plan Toda una Vida, con cooperación de la Fundación Boca Juniors, también se fortalecerán los programas para erradicar el consumo de drogas en niños, jóvenes y adolescentes del país, en coordinación con la Secretaría del Deporte. Se está analizando la posibilidad de entregar implementos deportivos. Se ayuda a combatir un flagelo que hay en toda la región latinoamericana como son las drogas. En el evento, niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de compartir actividades deportivas con jugadores del Club Boca Juniors como Sebastián Villa. Mientras uno más se distraiga en lo que es deportes, uno va a decidir cambiar y va a tratar de ser una mejor persona. Es un buen plan de trabajo y muy maravilloso para poder sacar a nuestros jóvenes de la delincuencia y del consumo de drogas, del alcoholismo. Actualmente son cerca de 58 mil niños, jóvenes y adolescentes los que se benefician de programas relacionados al deporte a través del plan Toda una Vida. Santiago Tello, Medios Públicos.